Muy buenas riders, hoy traigo muy buenas noticias y es que vamos a tener sorteazo Bueno primero de todo quería dar las gracias a los amigos de Buiverna ya que han sido los que nos han enviado los productos para sortear y os animo a que si no conocéis la marca que probéis los productos, probéis el líquido antipinchazo porque la verdad es que nosotros llevamos ya casi un año con ellos y la verdad es que el líquido funciona muy muy bien la verdad es que estamos muy contentos y ahora os voy a enseñar lo que nos han enviado para sortear voy a acercarme un poquito para que lo veáis mejor primero de todo nos han enviado una botella de un litro de líquido Buiverna, luego por supuesto el kit dosificador para poder aplicarlo bien a las ruedas, la verdad es que está muy bien que lleva para desmontar el obús y luego la respectiva jeringuilla y la goma para poder poner el líquido tubeless, la verdad es que está muy bien y por último han enviado también una camiseta aquí os la voy a enseñar la verdad es que tiene buena pinta, es una camiseta así finita, técnica y la verdad es que está muy muy guapa, esto por delante y esto por detrás para participar es muy sencillo, tenéis que seguir a Buiverna en Instagram, seguirnos a nosotros RaidersXCMTV si todavía no nos seguís y suscribiros al canal de YouTube también RaidersXCMTV nombrar en Instagram a dos amigos y cuantos más comentarios más posibilidades tendréis yo os aconsejo que tengáis lo que es los suscriptores de YouTube públicos y también la cuenta de Instagram abierta para poder comprobar cuando se haga el sorteo que será el 5 de mayo que está todo correcto y os dejaré toda la información en la descripción del vídeo mucha suerte a todos y a todas